Bienvenidos, preparando el carnaval 2017, los invitamos a vivir la prueba de admisión de las llamadas. 34 fueron las comparsas que se presentaron, 17 de ellas lograron pasar la prueba. A continuación veremos las comparsas clasificadas. Las seis primeras fueron la Carpintera Ro, Nimba, Más que Lonja, las Panteras de Benguela, la Rodó y la Unicandó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!